Como parte de los festejos por el Día del Policía, Seguridad Pública Municipal organizó la tradicional carrera que llevó por nombre suboficial Martín Gallegos Olivas, misma que contó con un total de 170 participantes. En la vigésima edición del evento se contó con la presencia de la presidenta de DIF Hermosillo, Silvia Félix de López Caballero, en representación del alcalde Alejandro López Caballero. Así como del comisionario general de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar, se hizo entrega de los trofeos y medallas a los ganadores de las distintas categorías. En la rama varonil, el campeón absoluto fue Hilario Santiago Micaela, realizando un tiempo de 37 minutos 25 segundos en recorrido de 10 kilómetros. Mientras que por la rama femenil, cronometrando en 5 kilómetros un tiempo de 21 minutos 2 segundos, la ganadora fue Kimberly Nery Bracamontes. En la categoría de oficiales, resultó campeón absoluto en rama varonil Odilon Luna Jabalera, con tiempo de 40 minutos 12 segundos. Siendo la ganadora en mujeres oficiales, Selene Torres, cronometrando 28 minutos 43 segundos. Informo para Canal Sonora, Bianca Morales.